Acuaristas Hay tres cosas que he estado haciendo Tanto en los acuarios Como en el estanque Y es de lo que quiero platicar contigo Este es el acuario de 200 litros Básicamente está igual Mismos peces, mismas plantas No hemos podido comprar pues nada nuevo Por esto de la contingencia Pero hay algo que le está pasando Aquí a una de mis plantas Y es lo que quiero compartir contigo Pero mira, nuestro culi por aquí anda Pocas veces lo veo No tengo la fortuna de estarlo viendo Todo el tiempo Pero miren, ahorita que estoy grabando Aquí está escondido Aquí anda el culi Igual le quiero comprar más compañeros Pero pues no he podido salir Ya más adelante ya los compraremos Para que sea Pues al estar en grupo Es más fácil que los puedas ver Y casi siempre por donde andan las coridoras Por aquí anda también el culi Bueno pues ya, ya no quiere salir Ahora si les comento lo que he estado pasando Aquí en el acuario Miren aquí las agitarias Ahí van Ahí podemos ir viendo Como poco a poco Se van apropiando de todo el acuario Ahí van creciendo De hecho ahí podemos notar las guías Para los que no sabían Bueno así es como esta planta Se va reproduciendo Sale una guía Y de ahí sale otra planta Y luego de ahí otra guía Y otra planta Así que hay que andarlas podando Y bueno pues ya están por todo el acuario Y miren esto que se ven allá atrás Es la elodea O lo que quedan de las elodeas He estado utilizando El glutaraldehido en el acuario A muchas plantas le ha beneficiado Pero a la elodea Si le ha pegado bastante Entonces Lejos de verse mejor Esa planta cada día está peor Ya ahorita ya no estoy aplicando Lo que es el glutaraldehido Mi problema creo que fue Que estoy poniendo más dosis Estoy poniendo la dosis Como si fuera Como si fuera para el antialgas Y no como si fuera para CO2 Entonces yo creo que eso fue el asunto Bueno este es el acuario de 60 litros Y aquí bueno pues Van las plantas Van bastante bien Hay una sorpresa bastante agradable Que me encontré aquí Desde hace unos días Y igual se las voy a mostrar Todas las plantas van bien Hay por ahí algunas hojas lastimadas Y todo pero bueno Yo lo considero como que algo normal Ahí podemos apreciar los colores De esta ocelot Y bueno Lo que es la ballizneria nana Ya se empieza a reproducir Cada vez más La idea en este acuario Es que esta planta Llegue a tapizar por completo Al igual que la sagitaria También se va reproduciendo Mediante una guía Que ahí podemos ver Entonces bueno Ahí van las plantas Poco a poco Una vez que se afianza Esta planta Y se empieza a reproducir El acuario se empieza a llenar Así son las sagitaria Las sagitarias O las balliznerias Y aquí bueno Pues tenemos lo que son Higrófilas Este Hay tres variedades De higrófilas Que ya se las he comentado En otros videos Bueno pues también Ahí van las plantas Y ahora La sorpresa Que me lleve es Miren Esta vara Que va saliendo De aquí De esta green ocelot Y pues ya llegó Hasta la parte de arriba Del acuario Ahí van a Le van a salir Unas flores Se las voy a enseñar Aquí por la parte de arriba Aquí lo podemos ver Aquí en esta parte De aquí Voy a ver si puedo Enfocar bien Bueno pues Aquí van a salir Unas flores Y después Cuando esa flor Se marchite Ahí me va a salir Una planta Igual acá en la punta También Entonces en teoría De momento Irían Tres plantas Más que van a salir Nunca me había tocado Reproducir esta planta Bueno de hecho Hasta apenas Hace poco la tengo Pero miren Ahí va Hice la ficha técnica De esta planta Y comento Su manera de reproducción Que es esta Y bueno pues Parece que si lo vamos a lograr Y como puedes observar Pues yo no tengo Iluminación profesional Son focos LED A los cuales Les corto El bulbo que trae De color blanco Y pues así es como Ocupo yo la iluminación Pero mira Ahí va Parece Bueno se ve extraño No como va creciendo Esa vara Y bueno pues Es la vara de reproducción Como les llaman Así que bueno Pues ahí va Este acuario También el acuario De 60 litros Hay algunos guppies Por aquí Pero como les he comentado En otros videos No son los peces Definitivos Que se van a quedar aquí Todavía no estoy seguro Que voy a meter Pero bueno De momento Aquí están Ahora les quiero enseñar El estanque Como va Bueno pues ya es temporada De calor Le pega ya el sol A lo que es el estanque Y lo que es la lechuga De agua Ya se empieza a ver Más grande Van agarrando ya Tamaño Son muchas Así que en algún momento Vamos a tener que Deshacernos de algunas Está completamente Tapizado Lo que es la superficie Hice dos aros Que son los que puedes ver Ahí para que los peces Salgan sin problemas Vas a respirar Y también por ahí Los voy a alimentar Y también podemos apreciar Por ahí Que están las burbujas Aquí están los guramis Paraísos Y pues esos son sus nidos Ahí podemos alcanzar A apreciar algunos Guramis Que por ahí andan Estos aros Los hice Con manguera transparente Que encontré En una ferretería Si eres de México Vas y pides Manguera transparente De la que usan Los albañiles Para sacar el nivel Y es una manguera Delgadita Entonces Con eso Con eso lo hice Y este arom Más pequeño Que bueno Ya las plantas Lo están tapando Lo hice con la manguera Para las bombas De aire de los acuarios Entonces Pues es algo Bastante económico Lo puedes hacer En cualquier tipo De acuario Y pues si tienes Plantas flotantes Siempre va a haber Un espacio Que tú puedas dejar Descubierto De las plantas Para que tus peces Salgan Respiren Y pues de igual manera Les puedas dar de comer O si tienes plantas Sembradas en el sustrato Bueno pues les alcance A dar la iluminación Aquí les voy a dar De comer A los que son Los goguramis Y bueno Pues ahí se pueden apreciar Cómo se acercan A comer Siempre que grabo Este pestaque Tengo problemas Con el reflejo No he hallado La manera De hacerlo bien La única manera En que me gustaban Las grabaciones Era cuando metía Yo la cámara Y entonces ya Desde adentro Grababa yo El movimiento De los peces Pero como ya Hay burbujas Estos peces Son como los betas Hacen sus nidos De burbujas Entonces ya no quiero Estar metiendo nada Porque puedo llegar A romper Las burbujas O desbaratar el nido Vamos a ver Si se reproducen Todos los años Estos peces Van criando No les pongo Demasiado atención Al momento O no lo hago Con la intención De que se estén reproduciendo Pero pues si trato De darles el ambiente Que necesitan Para los que me preguntan Que como le hago Aquí con la temperatura Bueno yo vivo En un clima tropical Y estos peces Van acorde A la temperatura Entonces en invierno Yo no tengo que hacer Absolutamente nada Los peces se mantienen Simplemente al igual Que con cualquier otro pez Pues hay que estar Haciendo cambios de agua Y limpiando el fondo Para evitar picos de amonio O de nitritos De nitratos Pero esos son Todos los cuidados Así que bueno Pues así van las cosas En mis acuarios Y en el estanque En cuanto la green No se le tenga flores Pues ya se las iré Enseñando Al igual que cuando Vayan saliendo Las plantas Así que bueno compañeros Pues eso es todo Muchas gracias Por ver mis videos Hasta pronto